Un estudio de mercado realizó la consultora Wimongen por encargo de la Cámara de Comercio, Turismo, Servicio e Industrias de Coyhaique para conocer la realidad del gremio, tanto en la capital regional como en localidades de la zona sur de Aysén, como Bertran, Guadal y otras. La experiencia se realizó entre abril y agosto y arrojó interesantes resultados que para el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, Eladio Muñoz, representan un insumo fundamental para poder planificar mejor las acciones gremiales, especialmente en el mundo de la capacitación. Nos va a dar el camino, nos va a marcar el camino para todos los socios de la Cámara y la región en general. Conocemos hoy día cómo está preparada la región, en este caso el empresariado local, para los desafíos que hoy día estamos prácticamente viviendo y para lo que se viene. Así que nosotros, bueno, esta es una etapa de, yo creo que de varias más, ahora posteriormente va a venir el desarrollo de ella y, bueno, contentos, digamos, que felizmente pudimos materializar esta iniciativa que, como lo dije, nos va a marcar el camino, digamos, para el desarrollo que esperamos de cada uno de los empresarios de la región. Por su parte, el representante de la consultora, Gabriel Zurita, señaló que las conclusiones de este estudio son bastante positivas porque demuestran que los comerciantes quieren mejorar y enfrentar los desafíos que impone la globalización. Y las principales conclusiones son que efectivamente la percepción del empresariado local es bastante positiva, tienen bastante ganas de hacer cosas, se ven a sí mismos con muchas oportunidades, hay hechos objetivos que muestran que su estado de desarrollo es más bien precario, muy poca gente con certificación de calidad, muy poca gente utilizando beneficios de capacitación, poca gente con su marca protegida, su patente, pero sí tienen las ganas de asociarse, hay espacio y hay voluntad como para poder trabajar en conjunto y ese es un mecanismo y un elemento que es donde se puede trabajar mucho, sobre todo los gremios, instrumentos públicos, nosotros los consultores, para poder apoyar el crecimiento de la región, para poder apoyar también el desarrollo del empresariado local antes de lo que se viene en realidad, hay un crecimiento fuerte y la región tiene que aceptar que ya es una capital importante y que va a seguir creciendo. El profesional agregó que el factor geográfico es relevante, al igual que la disponibilidad de conectividad virtual, temas que el estudio consideró en sus conclusiones. El factor geográfico de conectividad comunicacional pesa bastante, pero la suma y resta es positiva, sobre todo por la actitud del empresariado, yo creo que el empresariado sabe de sus valencias, sabe de sus problemas, pero al mismo tiempo tiene ganas de salir adelante, tiene ganas de surgir y contra eso es muy poco lo que se puede oponer y la conectividad cada vez mejora más, entonces ya hay más conectividad celular en pueblos donde no había, se van a mejorar los caminos, están llegando proyectos nuevos, interesantes, el casino que se va a abrir pronto, hoteles grandes y otros megaproyectos que en realidad le dan espacio a los productores locales, a las personas que prestan servicios locales también, oportunidades para jugárselas, competir y desarrollarse mejor. En la relación grande-chico, que es la mirada que pueden tener los pequeños comerciantes, ¿hay fortaleza, pese a de repente al temor que se le tiene a los grandes holding, a las grandes cadenas? Sí, porque hay un gran espacio para la asociatividad y por lo tanto los chicos, aunque sean muy pequeños, cuando se asocian y cuando pueden enfrentar propuestas en conjunto, pueden generar buenos mecanismos de desarrollo, buenos mecanismos de integración, por eso es clave también el tema de la integración gremial. Este estudio de mercado fue concretado gracias a recursos aportados por Hidreysen mediante su línea de fondos concursables, por lo que su gerente regional, Michal Moure, destacó el interés de este gremio por profesionalizarse y proyectarse. Bueno, una de las líneas de trabajo nuestra es vincular a los servicios locales, al comercio local, a las empresas y a los gremios con los beneficios del proyecto. Y hoy día este estudio lo que está entregando en términos de lo que puede ser un estudio de impacto ambiental, una línea de base respecto de qué existe hoy día como capacidad instalada en estos ámbitos y cómo podemos empezar a trabajar en detectar las brechas, acortarlas y provocar encadenamientos productivos que puedan beneficiar a la región en el marco del desarrollo del proyecto. ¿De una u otra manera sienten que esto profesionaliza el rubro del comercio acá en la región de Hidreysen, que siempre ha estado como trabajando así entre la informalidad y lo formal? O sea, más que profesionalizar, lo que hoy día tenemos es un diagnóstico. O sea, tenemos un primer levantamiento de capas, ¿te fijas? Y lo que estamos haciendo hoy día es precisamente detectar las brechas en donde podemos colaborar o contribuir a que efectivamente den un salto importante, cualitativo, que permita mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. Básicamente es eso. Cabe señalar que este estudio consideró un total de 180 encuentros y una de las necesidades más urgentes es la conectividad, mecanismo a través del cual los pequeños comerciantes podrían enfrentar de mejor manera la dinámica que imponen las grandes cadenas comerciales. Gracias. 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 Gracias.